¿Quieres aprender a maquillarte? Pues hoy les sacamos partido la mirada. Un error muy común es marcar demasiado el inicio de la ceja y esto va a aportar demasiado dureza a la mirada. Pero si marca la zona inferior de la ceja hasta el final y la parte superior solamente un poquito más atrás del inicio, vamos a conseguir mucha más naturalidad en nuestra mirada. Después difuminamos la parte de abajo hacia arriba con el gupillón y quedará súper natural. Mucha gente solamente se maquilla la línea de agua inferior negra y esto va a aportar demasiado dureza a la mirada y va a hacer que tu mirada se vea triste. Pero si lo haces con un lápiz beige o rosita clarita va a hacer que tu mirada se vea mucho más grande y despejada. Cuando hacemos el eyeliner desde el lagrimal hasta el final del ojo también hace un efecto óptico de hacer el ojo mucho más pequeño. Pero si lo hacemos desde la mitad del ojo hacia afuera esto va a rasgar nuestra mirada y se verá el ojo mucho más levantado. Y es así como quedaría. Si te ha gustado dale a like y sígueme si quieres.